Música José, ¿qué haces? En Netflix, pero no veo nada que me interese ¿No has visto las últimas novedades? ¿Qué novedades? ¿Quieren verlas? Acompáñenme Chicas al Cable es la nueva apuesta de Netflix de una serie española Cuenta la historia de cinco chicas en la época en la que aún no existían los teléfonos y las recepcionistas tenían que conectar las llamadas hacia los diferentes destinos Entonces te pidió salir A ver, no exactamente Me dijo que quedáramos en el bar para comer y conocernos Eres una cobarde ¿Hoy qué es? ¿El día de los insultos? Carlota, coge tus cosas y ven conmigo Ahora mismo No No tengo que ir a ningún sitio La camisa no está planchada Si quieres te la puedes planchar tú mismo Están entrando las ganas de besarte Esto es en lo que me he convertido Si eras mujer en aquellos años la libertad era un sueño que parecía inalcanzable Pero por el que muchas estábamos dispuestas a luchar Y si lo que te pasiona es la moda y lo vintage Girlboss es la serie perfecta para ti Que te encantará desde el primer capítulo Esta historia relata sobre un adolescente que está cansada de trabajar en tiendas como un asistente Y es por ello que conoce eBay Y además de conocer unas tiendas vintage donde compra la ropa para rematarla a un precio súper grande Esta serie acaba de lanzarse en la plataforma de Netflix Y ya cuenta con más de 8 capítulos No se pueden perder la primera temporada Y aún no se sabe si habrá una segunda o tercera No se sabe si habrá una segunda o tercera O-M-F-T Sorry, typo I meant oh my fucking god T-K-O Hearing it on the radio T-K-O Playing on the stereo T-K-O Watch a live video T-K-O T-K-O Go ahead Hey Hey Hanna No voy No ahora No nunca No nunca 14 Reasons Why es la nueva apuesta de Netflix que ha causado mayor conmoción Mi esposa y yo Nunca tuvimos una nota Enfocada en un público juvenil retrata la historia de Hanna Baker Un adolescente que cometió suicidio gracias al bullying que sufría en su colegio Esta historia no solo relata la vida de ella sino de muchos adolescentes que sufren conflictos dentro de esta escuela Cabe recalcar que esta serie ha sido muy criticada y comentada por todo el mundo pero de verdad vale la pena verla Bueno alternos estas son las tres nuevas propuestas que Netflix ha implantado en su plataforma No te las puedes perder y comentanos que te parecieron cada una de estas series Nos vemos en una próxima edición No se olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales Hasta luego No se olviden suscribirse y suscribirse y suscribirse y suscribirse y suscribirse